¡Bravo! Muchas gracias, amigos de Ringo. Saludo primero a Ringo Pepeami. ¡Bravo! 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 Pepeami hoy arranca su campaña para que todos ustedes puedan llegar a la Cámara de Diputados. ¡Bravo! 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 Hebreo y Manuel nos conocemos! Son padres nuestros. Entonces, vamos a poder ir a hablar con ellos y decirles! A esa vez, nosotros ayudamos A ver, nosotros ayudamos para que tu obtenga esa escala. ¿Eh? Entonces ahora tu, tienes que ayudar en las decisiones para financiar los proyectos que nosotros no爸 원imos. O sea, qui va a ver una prensa presidentes, diputados, senadores, funcionarios para servirle a México y para ayudar a Guerrero eso es lo que tenemos que tener presente nos presenta un senador que nadie lo conoce nadie sabe quién es un senador que nadie sabe cómo se llama a este no le abre la puerta en México Guerrero necesita tener senadores que sepan la gente quién es que llega uno y toca la puerta o haga una llamada o pico lo piense y lo reciban por eso es importante que los senadores sean gente capaz con experiencia con recalcadores que le toque la puerta y se le abra la puerta y si no que llegue le dé una pinche patada pero ya abra la puerta que sepan la puerta y 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 sepan y no abre la boca, no dice nada, cuando abre la boca es para pedir un café, se trata de tener diputados capaces como Manuel, como ustedes. Que miren, cuando uno se plantea a un secretario, un secretario que va a tener una oficina toda mala en México, y llega uno ahí como senador o como diputado, y yo le voy a decir, mirá, mirá, me voy a explicar cómo está el problema de mi estado, para que aprenda el sabor. Bueno, se necesita un senador y un diputado que conozca lo que le duele a sus paisanos, que les tenga que explicar y decirle, oye, mirá, me voy a dar los argumentos, me voy a convencer para que los ayude. Y que entonces, con el conocimiento de los problemas y de las soluciones, lo puedas convencer, lo puedas hacer entender, y lo puedas comprometer, de qué sirve que sea un senador o un diputado que nada más lleva un oficio, tiene un papel y lo entrega, y en una secretaria le puede poner un sello, es oficio, es oficio, es oficio, nadie lo ve nunca, tiene que ser un senador o un diputado que llegue, hable, argumente, comienza, y casi, casi es iba.